Se está organizando un festival el 20 de septiembre en la ciudad de Fomento de Vicente Casares a beneficio de Marcial. Bueno, como todos ya saben, Marcial es un chico de 14 años que detectaron un tumor en la mandíbula y bueno, para cubrir la operación es necesario mucho dinero. Así que bueno, somos varios ahí tirando del barco para que todo se haga bien y que el 20 de septiembre nos encuentren todos, los cañolenses, o los de donde quieran venir para colaborar, va a haber un servicio de cantina, va a estar muy bueno, hay un montón de músicos, de gente que está ayudando, con el cual agradezco por este medio, la verdad que es increíble como la gente se suma con una causa tan noble. En verdad tengo una compañera de trabajo que me dice, Bruno, vos que siempre te gusta hacer servicios a shows solidarios y demás, mirá, me contó la situación y bueno, obviamente me contacté con la familia primero para ver si lo veía viable esto de poder hacer un espectáculo a beneficio y obviamente desde el lado del entorno de la familia respondieron muy respetuosamente, muy bien y bueno, ya ni bien me dijeron que sí, uno entra ya lleno a empezar a buscar recursos, bandas, músicos, amigos, ché, tenés que estar el 20, vení que vamos a hacer esta movida juntos, sí, sumame, gente que se enteró que me dijo, ché, yo quiero estar, o sea, eso es lo lindo de acá, de la gente cañola que siempre da una mano y que siempre se suman en este tipo de causas y no solamente de músicos, hablo del parrillero, de que conduce, de compañeros de trabajo que me dicen, compañera de trabajo que me dicen, ¿qué necesitas? Vasos, cono de papas, lo que sea, vamos, te conseguimos, o sea, todo el mundo está por la misma causa y eso es lo que mueve y es lo lindo de esto. Vas a estar y ¿quiénes más se han sumado a esta movida? Mirá, se fueron agregando también. ¿Hasta el momento? No, hasta el momento porque yo subí un player que eran 5 artistas, después tengo 7 más porque, no, fueron 7 en total, va a estar Sandra Ceruti, va a estar la Ciberbank, va a estar Liliana Sena, Ariana Vistegui, bueno, voy a estar yo, va a estar Charlie, el Tire de Cañona, va a haber un montón, y entre otros, no me quiero olvidar de nadie porque aparte uno siempre cuenta con la planilla de los músicos que va anotando, también va a estar Ruth de Showman en la conducción, la verdad que tenemos un gran equipo de toda la gente que tira para adelante, músicos invitados también, hay un montón de gente que no se dedica a la música pero le gusta cantar y quiere cantar y va a estar, sí, porque va con la familia, porque imitó a los amigos, la idea es que todo esto se genere con mucho amor y que se entienda que es con mucho amor, porque yo no, a ver, yo soy músico, no me dedico a hacer eventos con cantina y demás, todo va a estar sujeto al amor que le ponemos entre todos, que todo esto salga y que con el mismo fin, que vaya mucha gente, que se pueda dar mucho dinero para la causa de Marcial. ¿Cómo va a ser? ¿Hay una preventa? ¿La entrada se adquiere en el momento? No, no, hay una venta anticipada que me la tienen que pedir a mí, nosotros con un equipo que estamos organizando, le acercamos la entrada a la gente, la anticipada con un valor de 3.000 pesos y en puerta 4.000 pesos. La verdad que se está moviendo mucho el tema de las entradas, ya me están pidiendo un montón y bueno, la idea es que podamos explotar el lugar en el buen sentido y que se llene, así que me piden a mí o a mi número de teléfono que lo paso, 2226 47 28 60, me contactan a mí y ya, o por las redes sociales, Instagram, Facebook, se me pueden pedir las entradas. Es el 20 de septiembre a las 9 de la noche, 21 horas, en la Sociedad Fomento de Vicente Casares, que en la avenida Vicente Casares, 165. Entonces aquí es el centro cívico, también. ¿Algún más Bruno que quieras acotar? Nada, agradecerles, agradecerles a vos por la nota, a todos los que comparten información, en este momento tan importante, tanto para la familia de Marcial, para Marcial, como para todos por poder hacer esto y que salga de la mejor manera, los esperamos a todos y bueno, gracias. Ah, no me quiero olvidar de Gustavo Cucci que donó el sonido para el evento, un gracias Gustavo y bueno, para todos, a todos un gracias eterno y que vengan, que vengan que el evento va a estar hermoso y va a estar muy bueno.